Buenas tardes, Diego. Te comento lo de los cortes. Hoy al mediodía tuvimos un corte de energía que afectó a una tercera parte de la población aproximadamente, que es lo que tenemos bajo el interruptor Urbana 3, que lo llamamos nosotros. Esa protección tenía un valor seteado y debido a las altas temperaturas y al alto consumo de energía, el consumo superior, el valor seteado por la protección, entonces disparó, produjo un corte de energía y después alguna reconexión también, o sea, que fueron dos cortes de energía seguidos. Esto ya se subsanó, lo que se hizo, se reprogramó la protección con un seteo más alto para que no vuelva a ocurrir. Y después, ahora a la tarde, después de las 14 horas, 15 horas, se han registrado una serie de microcortes. Entonces, esos microcortes tienen que ver con salida de servicios de líneas de 132 kilovolts. Las líneas de 132 kilovolts son las que vienen de Villa María, viene otra de Río Cuarto y viene otra de Tancacha. Hizo apertura la línea general de esa Villa María por alguna falla en la estación transformadora de Arroyo Cabral, es lo que me informó la gente de EPEC. Después de eso, hicieron resierres, hicieron aperturas de líneas, después probaron nuevamente y eso generó unos bajones. Todos esos bajones, después de las 14 horas, tienen que ver con los movimientos de energía por las aperturas de líneas. Los tienen que haber registrado desde Río Cuarto hasta Villa María, todos vieron esos microcortes. Gracias. 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 Gracias.